hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy que es miércoles miércoles qué miércoles 17 16 de julio no sé pero es hora de empezar el día de hoy no sé por qué tengo el presentimiento de que se está descargando más rápida esta cámara no sé si es porque estoy grabando en el formato timelapse en el que grabó media hora en 15 segundos o es imaginación mía lo mejor espero que sea eso porque si se está descargando más rápido va a ser un problema porque no hay forma de cambiar la batería de esta cámara no es extraíble es interna pero bueno vamos a hacernos un café y seguimos con la jornada que no hay mucho que hacer la verdad pero bueno es miércoles y estamos a mitad de semana va todo tranquilo entonces ojalá todo siga así hay que lavar primero esta taza ni grabé nada pero ya voy a la casa ya son las tres oiga me gusta grabar este lado se ve muy bonito así todo el color verde no como que la cámara capta muy bien los colores de ese tipo de 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 fondos no medio verde son aparte para que se vea dinámico no no se vea que nada más estoy en oficina todo el día aunque obviamente estoy en oficina todo el día pero ya vámonos a la casa y hoy si toca lavar ropa aunque sea tengo que encontrar una que se adaptable a esta cosa así parecido para que pues hagan los tornillos de la llanta porque es como que de seis como una florecita de seis picos bueno que no son picos no pero bueno voy a buscarlo en internet a ver cuánto me sale son las 4 50 vamos por gaby ella sale a las 5 ayer se me olvidó pasar por ella pero hoy sí voy a tiempo con con calma para ir a traerla y me estoy dando cuenta de que no estoy gesticulando bien al hablar entonces hablo rápido ya se me va la onda y hay palabras que no se me están entendiendo entonces hay también mi modismo de entonces que lo digo a cada rato ya me di cuenta me di cuenta de que al no gesticular muy bien y no se me entiende hay partes que cuando yo mismo estoy editando las tampoco me comprendo fíjense hasta ni yo mismo me entiendo entonces traten de decírmelo traten de decírmelo porfa este de comentenme ahí oye no se te entiende que dijiste hoy es miércoles de son chingaderas de nuevo en holasco y que mover todo el set otra vez pero esto se mueve hacia hacia acá a ver señores las frutas que indica esa esa piña como dice la frase hoy nos vale fruta madura que fruta verde así que ya está verde no? todavía no está buena así que todavía no está partida quiere decir que falta ahí la va a dejar hasta que se madure en dos días ya está madura para el viernes ya está lista la piña bueno vamos a comer esa piña antes de que no es la esta como un pato verde oye volvemos a presentar la misma nota porque no hay detención al parecer de las autoridades ¿la de ayer? 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 ¿la de salud? ¿ya no pasó eso? no, sí ¿ah si no nos viste mañana ahí en sus denuncias también? sí el agua ha comenzado mira, la boleta de Carlitos, hoy fuimos a la escuela 9, 9.6, 10, 9, 6, 9, 3 ¿cuarto de primaria? cuarto de primaria no manches, oye pero cuando te van a arreglar una mochila gracias a esto me van a dar una mochila más el año pasado me dieron una y ahí está pero necesito otra gracias a esto y por eso tuve que ir pero la mochila es para Carlitos, no para ti, che gandalla están a robarnos la boleta de Carlitos para que le den una mochila pero si está atrolando mucho, ¿ah? su chaval pero como para las 4 estaba mochadito es que adentro no se escucha ni madre, güey, o sea, no se ve, no se ve ni se escucha nada o sea, desde por si arriba no se escuchaba nada ahorita mismo, güey, es una cueva esa madre, güey gracias, gracias neta, yo los sábados me anoto como a la una casi, casi, güey y los domingos neta, porque tenemos que desayunar, güey, si no, güey 3 de la tarde, casi 4 de la tarde nos levantamos vamos a cenar esos que son como volcancitos, pero con tortilla grande, porque ya no había chiquitas es una tortilla normal, pero con turrapa, quesillo y carnita y este es el pastor que sobró del día de ayer es carne, como asesina, ¿no? si, es asesina carne asesina y este es carne del pastor un quesillo con su limón y las dos salsas salsa de guacamole y la salsa de chile de árbol que sobró también con agua y con su limón y con agua vamos a comer hoy bueno, vamos a cenar en otra cena en otra cena en otra cena en otra cena que nos vamos a cenar